Desde el alto comisionado lo que hacemos fundamentalmente es trabajar para generar alianzas. La actividad que hacemos hoy fundamentalmente es eso, generar una alianza. Generar una alianza en un territorio. Una de las cosas más importantes de la Agenda 2030 es que tiene que estar asentada en los territorios y hablar de personas. Cuando hablamos de personas estamos hablando de la sociedad en su conjunto, de las universidades, de las empresas, de la administración, de la sociedad civil organizada, que la universidad lidere este aspecto de generar esa alianza con los distintos actores y además conectando con los centros escolares, lo que nos lleva verdaderamente es a tener esa visión de que el desarrollo sostenible solo será posible si somos capaces de trabajar de manera conjunta con un solo objetivo. Y el objetivo es que nadie quede atrás. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un compromiso común y universal para hacer frente a los retos derivados de la globalización bajo el lema No dejar a nadie atrás. Pero cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible y cada uno tiene que fijar sus propias metas. Nosotros vamos a trabajar en el ODS-4. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo.